Estamos en Kawaii, me voy a quitar las chanclas para lo que vamos a hacer para que no se me vuelen Y vamos a empezar bien fuerte Tenemos típico transporte local aquí aparcado Y a Super Steph que nos va a llevar ¿Te has emocionado Juan? Let's go papá, let's go a volar Además es con puertas abiertas, vamos a flipar en colores yo creo Ya estoy subido, estos son los cinturones La verdad es que me esperaba un poquito más de un helicóptero con puertas abiertas Me recuerda al cinturón que tenía el coche de mis padres cuando tenía 5 años Incluso, ¿te acuerdas del coche ese que teníamos aparcado en casa? Era un Seat 500 o alguna mierda así Tenía mejores cinturones que esto Vamos a morir Espero que no los necesitemos Gracias por ver el video No hayan Kauai, no decepciona. ¿Te gusta el sitio al que te he traído? Tampoco, tío. No acierto a mí una vez. ¿No acierto? No, no. Me encanta. Está todo guapo. ¿Puede ser que lleves las gafas un poco apretadas? Sí. Me encantan esos videos, chicos. Lo estoy pasando con animados. Estamos en una poza que podría parecer Tenerife, pero no lo es. Es Kauai. Kauai es una isla volcánica, igual que las Canarias. Estas pozas, cuando la marea está alta, están petadas de olas. Y cuando la marea baja, se quedan así. Tenéis en la descripción un video de geología de un doctor que explica cómo se volvó la isla. Vamos a romper el agua. ¡Adiós! Acabamos de llegar. Se van a quedar flipando los tíos. Bueno, explicación de la situación actual. Hay un suel de 4 metros y 20 segundos de periodo. Eso quiere decir olas muy grandes. Y hemos decidido venir a una playa con un short break, que es una ola que rompe directamente en la arena. Mira a Alex. Alex dice que nos va a rescatar. No hay socorrista. No hay socorrista en la playa, pero bueno, tenemos suerte de que Alex ha encontrado un flotador para salvarnos. No tiene cuerda tampoco. Tiene cuerda, no tiene nada. Son muy grandes las olas. Están muy grandes. Pero vamos al agua, ¿no? Vamos al agua. Hay que probar. Bueno, vamos a verlas, vamos a verlas. Estáis oyendo las sirenas. Acaban de pasar los bomberos con una ambulancia. Y muy sorprendentemente, los bomberos aquí, o la ambulancia, no tengo muy claro lo que era. Había dos vehículos, uno creo que de bomberos y otro de la ambulancia. Van con tablas de surf en el techo. Hemos visto a unos que están haciendo towing, que básicamente van con motos de agua. Y la moto de agua les ayuda a entrar en la ola porque es imposible entrar a pecho remando. Así que seguramente habrán tenido un accidente y estarán yendo a rescatar a alguno de ellos. Es jodido, supongo. Vamos a ver cuáles son las condiciones aquí en primera línea de playa. Plan de ataque, Albert, échame una mano. Esta es la playa. Aquí estamos nosotros. Entonces, las olas llenan en esta dirección y en esta otra dirección. Esta es la zona segura porque aquí el agua no se echa para la playa. Solo que aquí el agua va para adentro y aquí también hay rip current que puede ir para adentro porque el agua se recoge. Así que si estamos en la espuma, yo creo que no se echa para acá. Y una cosa. Si toda la playa es espuma, ¿qué hacemos? Morir. Ojalá tener tablas aquí. Guau. Lanzaría un coco y miraría si el coco se queda aquí. Y lo analizamos, ¿no? Y lo va para afuera, claro. Contándonos, metemos y ya está. Chavales, la seguridad es lo primero. He pensado si meterme o no y yo primero no me meto. Primero quiero ver un poco la corriente. Miquel dice que él se mete. A ver, pinta bien, pero es que sin saber para dónde van las corrientes. ¿Dónde está Miquel? Ahí dentro está Miquel. ¿Y cómo sales? Mira, al ver cómo ha entrado. ¿Cómo sales? ¿Puedes salir o no? No, no, no. ¿No consigues salir, no? Poco a poco. A ver si Miquel consigue salir. La corriente está para allá. Se puede salir, se puede salir. ¿Todo bien? Cuando se pone grande hay que tener paciencia para salir. La clave es paciencia, si no pierdes mucho aire. Y no quieres perder aire ni estar cansado cuando estás en el agua. Acabamos de surfear. Bueno, surfear. De intentar surfear con el cuerpo en esa playa de ahí. Y a tan solo 50 metros hemos encontrado un rock swing. En Hawái hay de todo lo que nos gusta. Por cierto, el bodysurfing. Así, hay que contar un poquito. Las olas eran demasiado grandes. Coger se podía coger algunas, pero cuadrar entre el que graba con la GoPro y el que cogía las olas era imposible. De repente, estabas ahí en el spot donde se cogen olas y de repente te llega una masa de espuma enorme y te arrastraba por toda la playa y ya tenías que volver a empezar de cero. Tip muy importante. Hay que analizar bien el mar, hacia dónde va la corriente, cómo son las olas, dónde van a romper. Si el fondo es de arena porque no te quieres chocar con una roca, obviamente el mar tiene mucha más fuerza que tú. No lo puedes predecir, no sabes exactamente lo que va a pasar. Y después de analizarlo entras poco a poco calmado y con mucho aire. ¿Mucho aire? Con mucho aire, siempre calmado. Porque es lo que hace la diferencia. Si tú estás como si nada, al final estás flotando en el agua. Puedes aguantar un minuto, un minuto y medio, salir, respirar, coger aire y otra vez. Los holds quedan de 5 o 10 segundos máximo. 5 o 10 segundos. Lo que tienes que hacer es mantener la respiración y aguantar un poco abajo porque si te pones a remar enseguida te vuelve a chupar, no sé qué. Te cansas y acabas de aguantar. No quieres eso, te hundes hasta el fondo porque en el fondo estás tocando el suelo así. Has cogido aire, estás así tranquilo y cuando dices venga ya puedo salir, yo lo que hago, pum, salto fuerte. Así me aseguro, la primera boca nada de aire, que hasta ahora ha estado súper tranquilo fuera más o menos. Se movía un poco, estaba tranquilo, ya respiras y estás sobrado. Todo el mundo aguanta 5 o 10 segundos. Está todo aquí. Dicho esto, no hay que meterse en ningún sitio si no estás seguro de que te va a salir bien o no tienes la capacidad o si no quieres morirte. Y la gente que está a tu alrededor no quiere que te mueras. ¡Vamos para el Rapshane! ¡Let's go! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!